El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Amándote, como loco estoy amor, no imaginé, que te amaría como lo hago hoy, una aventura, iniciamos, una nueva historia de amor, contra tormentas, luchamos, míranos aquí estamos hoy, Amándote, como loco estoy amor, no imaginé, que te amaría como lo hago hoy, una aventura, iniciamos, una nueva historia de amor, contra tormentas, luchamos, míranos aquí estamos hoy, Veniste a mi vida como un bello amanecer, muchas dijeron amarme, pero tu eres la mujer, que me cautivó, que me enamoró, eres esa rosa, que no se marchitó, Soportaste mi tormenta, soportaste el dolor, wow, me enseñaste lo que es el amor, como no amarte, como no quererte, tenerte en mi vida es mucho más que suerte, Reviviste lo inerte, juntos hasta la muerte, Dios, tú y yo, así somos más fuertes, y me pongo a describir cada una de tus virtudes, no me basta una canción, haría multitudes, Amándote, como loco estoy amor, no imaginé, que te amaría como lo hago hoy, una aventura, Iniciamos, una nueva historia de amor, contra tormentas, luchamos, míranos aquí estamos hoy, jamás, Viste mi vida y lo enseñaste, que el verdadero amor, no es aquel primer amor, sino aquel amor que llega a tu vida, Y te hace olvidar todo lo demás, y te hace olvidar todo lo demás, y hoy después de tantas pruebas, estamos acá, No logramos, nos casamos, una nueva historia de amor, contra tormentas, luchamos, míranos aquí estamos hoy,